Música EWTN y Radio Católica Mundial que cubrieron los más importantes y minuciosos detalles de todo el proceso del cónclave y finalmente pues no solamente de ese momento espectacular en que se anunció de que teníamos un nuevo vicario de Jesucristo y su nombre era Francisco y recuerdo que al principio había una algarabía en la plaza de San Pedro tremendo y la gente aplaudía y de pronto cuando el cardenal anuncia el nombre de ese que es electo Papa el vicario de Cristo como que un silencio y la gente decía ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie realmente sabía y de pronto comenzó la gente por acá y por allá a dar gritos de alegría, de júbilo y ¿Quién imagina ustedes? Pues el cardenal arzobispo de Buenos Aires y a todos los argentinos pues muchísimas, muchísimas felicidades porque si uno de los, no solamente de los suyos pero de los nuestros, el cardenal Jorge Mario Bergoglio es el nominado para seguir la tradición apostólica y ser el pastor visible de la iglesia de Jesucristo al fin y al cabo la iglesia es de Jesucristo nuestro Señor y yo no sé, yo creo, yo le digo a mis productores si yo hubiera estado aquí frente a ustedes en las cámaras de televisión yo hubiera hecho el ridículo porque yo solito en la casa de mis padres yo hice de todo, yo salté, yo brinqué, yo lloré bueno, porque fue una emoción tan grande conmovedora la que sentía que me corría desde los pies hasta la cabeza y volví otra vez porque jamás en la vida hermanos y hermanos habíamos tenido como que el honor, la dicha, el gozo la felicidad de tener un Papa Hispano cuánta felicidad, cuánto gozo cuánta esperanza en este hombre que Dios ha escogido para que pastoree la iglesia del buen pastor Jesucristo y hermanas y hermanos cuando el Papa sale al balcón y comienza a hablar en una forma tan sencilla la gente se desborda de alegría y cuando él va a dar la bendición yo no sé si ustedes se fijaron pero él no llevaba capa él no llevaba ningún artículo solamente lo esencial que era su sotana blanca su solideo y su pectoral muy sencillo y antes de él dar la bendición no solamente a los que estaban en la plaza de San Pedro pero al mundo entero él se inclina y pide la bendición del pueblo él sabe que él necesita de nuestro apoyo especialmente de nuestras oraciones para que él pueda hacer el trabajo como Dios quiere que lo haga y es un trabajo terriblemente fatigoso hermanos incansable y una persona de 76 años como que ya demasiado trabajo para esa persona pero sin embargo ustedes ven su vigor ustedes ven su entusiasmo ustedes ven su fortaleza y yo decía para mis adentro yo decía yo tengo 65 65 y yo decía dentro de unos añitos ya me voy a retirar pero ahora viendo el Papa Francisco 76 años yo soy un pollito todavía así que a mí me queda mucho tiempo pero que hermoso hermanos y tantas esperanzas que su elección nos ha traído y no solamente a los hispanos pero al mundo entero un hombre tan sencillo un hombre tan humilde un hombre que es extracto bien bien humilde sus padres unas personas muy muy sencillas y un hombre que conoce la necesidad del pueblo y no solamente conoce la necesidad del pueblo un hombre que se mete dentro del pueblo para ayudar al pueblo ahí me separó los pelos de punta cuando el Papa Francisco se comunica con Argentina y lo estaban escuchando en tantas partes diferentes del país argentino y cuando él dice cuídense se acuerda cuídense cuídense es otra manera de decir amense amense al fin y al cabo ese es el mensaje por excelencia de nuestro Señor Jesucristo Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 les doy un mandamiento nuevo y el Papa le dice precisamente esto al pueblo argentino y al decirlo a los argentinos lo está diciendo todos nosotros cuídense cuídense cuiden la iglesia amen la iglesia defiendan la iglesia oren por la iglesia oren los unos por los otros para que dejando el pecado a un lado podamos de verdad caminar en santidad cuídense apóyense anímense para que podamos tener unidad entre los seres humanos y para que un día ya no haya diferencias entre los seres humanos pero podamos vivir en el amor como el mismo Dios nos ha pedido entonces habrá un mundo mejor para todos nosotros y habrá un mundo mejor para nuestros hijos y para aquellos que vienen detrás de nosotros cuídense dice el Papa Francisco oremos por el Papa Francisco hermanos él tiene grandes necesidades de oración el maligno va a estar rodeando y buscando la forma de meterse para lastimarlo y a través de él lastimar al mundo entero pero sabe una cosa Jesucristo ha prometido que no nos dejará solos y que en el momento de necesidad él estará mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar oramos y hacemos votos de orar por el Papa Francisco para que sea un hombre santo un hombre de Dios y que a imitación del buen pastor Jesucristo siga guiando las ovejas del Señor hacia un encuentro total y definitivo con él con ese Dios que es Jesús en quien todo lo podemos y en quien tenemos puestas todas nuestras esperanzas amén y y y y y y y Gracias.